Buenos días, buenos días. Nos encontramos en la cercanía del Parque Cuscatlán para hacer acto de presencia en el desfile que se celebra, este día tan especial. Y la gente ya va en camino, ya hacia el desfile. La gorra, la gorra, dos dólares. La gorra, dos dólares. La gorra, dos dólares. Hay bastante presencia de seguridad aquí en los alrededores del parque y todo lo que es la avenida Roosevelt.